El amor todo lo espera El amor todo lo soporta Nunca deja de ser Nunca deja de ser El amor es paciente El amor no es orgulloso No guarda rencor No guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor El amor jamás se apaga Todo lo cree, todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Oh, 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 oh Permanece en tu amor Permanece en la fe La esperanza La esperanza El amor el mayor de todos Es el amor Que me fallarás Que me fallarás Que me fallarás Es tu amor Es tu amor Que me fallarás Oh, 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 oh Te me fallarás Definitely Gracias.